Hola, muy buenas a todos, ¿qué tal? Soy Zohan. Hoy os traigo una serie al canal llamada Ladrones de la Historia. Es una serie que recoge hechos reales de criminales que lograron auténticos y sorprendentes golpes. Hoy asalto al tren postal de Glasgow, Londres. Esta historia comienza en Inglaterra en 1960, más concretamente en la prisión de Durham, donde Bruce Reynolds, hijo de un sindicalista y ladrón de poca monta, recibe un chivatazo de otro recluso. Este le habla acerca del traslado oculto de dinero procedente de las recaudaciones de los bancos entre Glasgow y Londres. La empresa encargada del traslado era una empresa inglesa de correo postal, llamada Royal Mail. Este traslado se hacía de forma secreta, aprovechando la oscuridad de la noche. Al salir de la cárcel, Bruce se traslada a Londres y recluta a los 15 miembros de la banda que le ayudarían para el golpe. Entre ellos destaca Rodney Vicks, al que Bruce delega el mando de la operación, y se convirtió en la mente maestra del plan, gracias a sus contactos y sus dotes para el liderazgo. El tren partía de Glasgow a las 7 menos 10 de la tarde, con 72 trabajadores en los 12 vagones se transportaba. El dinero estaba en el primer vagón, normalmente se transportaba alrededor de 300.000 libras, pero como había sido festivo en Escocia el día anterior, el día ascendía a los 2,6 millones de libras esterlina, unos 3 millones de euros. No era casualidad que la banda decidiera actuar el día. El equipo había previsto que el tren cesaría la marcha si manipulaban uno de los semáforos del trayecto. El maquinista se detendría y el ayudante bajaría a contactar con la estación, por lo que también debían cortar la línea telefónica. A las 3 y cuarto de la madrugada, tal y como habían previsto, el tren se detuvo, y cuando el ayudante del maquinista trató de utilizar el teléfono del poste para comunicarse con la estación más cercana, la banda lo rodeó, y accedieron dentro de la cabina junto a él. Cuando el maquinista se percató de lo que estaba ocurriendo, trató de forcejear con uno de los asaltantes, y recibió un culatazo. Este fue el único acto violento de todo el golpe. Una vez, dentro de la locomotora, maniataron al ayudante, desengancharon el primer vagón del resto del tren, y obligaron al maquinista a conducir hasta un puente cercano donde estaba un camión esperando con el resto de la banda. Cargaron el vehículo con 118 de las 126 sacas de dinero que transportaba el convoy. Huyeron de ahí sin dejar rastro. La policía apareció 45 minutos más tarde. La banda huyó a una granja donde tenían previsto pasar allí unas semanas hasta que todo se calmara. Sin embargo, la tensión y el nerviosismo obligó al grupo a repartirse el botín y huir del lugar. La policía desplegó un gran dispositivo para investigar el caso. Fue un vecino quien les alertó de extraños movimientos en una granja cercana. Cuando llegaron allí, tan solo encontraron latas de comida, sacas de correo vacías y un Monopoly. Una pieza clave para este caso, ya que en él hallaron huellas dactilares con las que se pudo identificar a la mayoría de los miembros de la banda. Todos recibieron condenas de al menos 30 años de prisión. ¿Qué pasó con los principales miembros de la banda? La banda estaba formada por 15 integrantes, de los cuales destacan Bruce Reynolds, que tras el robo huyó junto a su familia a México, donde llevó una vida de lujos con aproximadamente 150.000 libras esterrinas que le correspondían al robo. Cuando se le terminó el dinero, viajó primero a Canadá y más tarde a Francia, con identidades falsas. Con la esperanza de dar un nuevo golpe, regresó a Londres, donde fue detenido y condenado a 25 años, de los cuales tan solo cumplió 10. Falleció el 28 de febrero del 2013. Charles Frederick Wilson, alias Charlie, el miembro más violento y peligroso de la banda. Fue uno de los primeros en ser arrestado tras el asalto. Fue condenado a 30 años de prisión. Sin embargo, cuando llevaba apenas un año de prisión, se fugó de la cárcel y se refugió en Canadá. A pesar de haberse sometido a cirugías estéticas para cambiar su aspecto, fue detenido de nuevo en 1968 y pasó 10 años en prisión. Al salir se mudó a una lujosa urbanización de Marbella. En 1990 fue asesinado a tiros por un sicario. Ronald Buster Ewers, tras el golpe, huyó junto a su familia a México. Tras tres años fugado, negoció con las autoridades británicas para regresar al Reino Unido, donde cumplió la condena de nueve años. Al salir, montó una florestería en Waterloo. Años más tarde, fue encontrado ahorcado en su propio domicilio. En 1988, Phil Collins encarnó al golequista en la película Buster, que narraba la historia de su vida. Ronnie Biggs, una de las caras más conocidas y mediáticas de este robo. Se pasó años huyendo de la Interpol entre Australia, Panamá y Brasil, concediendo entrevistas y convirtiéndose en toda una celebridad. Hola, ¿qué tal? Soy el Zohan de postproducción. Hago este inciso para comentaros una cosilla. Al margen del resto de la banda, Ronnie Biggs tiene una historia, una vida muy interesante, llena de acción, aventuras y qué sé yo, romance. Si queréis saber su historia, házmelo saber en comentarios y haré un vídeo aparte solo para él. Buenísima. Bueno, sigamos. Este atraco tuvo una gran repercusión mediática, hasta tal punto que se consideró el robo del siglo. Se ha llevado al cine en varias ocasiones, destaca El gran robo de 1967, película que narra esta historia. La miniserie del 2013, titulada Asalto al tren de Glasgow, y protagonizada por Luke Evans, en el papel de Bruce Reynolds. También han hecho numerosos guiños en películas y canciones, como por ejemplo Help, de 1965, James Bond, Operación Trueno, de 1965, o la canción The Great Train Robbery, de la banda americana Montaigne. Y bueno, espero que os haya gustado. La verdad es que a mí este nuevo formato me ha gustado mucho hacerlo. He tardado un poquito más de lo esperado en terminarlo, pero creo que ha merecido la pena. Si os gusta este tipo de vídeos, es muy probable que os traiga más a menudo, más episodios, y sin nada más que decir, nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo, cuidaos, y hasta pronto.